El circo de Calle 7 en Machala, tienes que ir con toda tu familia porque esto va a estar increíble. Bueno, nosotros estamos listos, se viene la primera competencia. Atención Ecuador, porque esto arranca. En 3, 2, 1... Se preparan. Atención, Calle 7. Salieron. Se inicia la prueba del puente con Yumara, arrancan a ritmo parecido. Los competidores deben cruzar la escalera que está ubicada encima de la piscina y luego escalar por medio de esta polea en forma de Yumara a la parte más alta y deben tomar el banderín, ascender por supuesto, deben tomar el banderín más elevado en algunas ocasiones por facilidad, digamos, o por tratar de cometer algún engaño o apurarse. Agarran la segunda, la roca está bajando, está descendiendo luego de haber tomado el primer banderín. Recuerden que tienen que tomar siempre el banderín que está en la posición más alta. Luego descender, volver a cruzar esa especie de puente, esa especie de escalera que está en la piscina. Se complica un poco Mario Vélez mientras que la roca inicia muy buen ritmo y le da ya el primer punto y saca relativa ventaja el equipo rojo, el primer campanazo. Bien, señores, ya salió. Ahora Karim Barreiro, buen trabajo de roca 7 con Mario Vélez que no arrancó tan rápido. Jocelyn Encalada también saliendo. Allá empieza el trabajo en el Yumara. No es sencillo, tienes que tener un buen manejo primero con los equipos, con el arnés, colocártelo correctamente. Allá va Karim Barreiro. Karim Barreiro tiene muchísima experiencia en este tipo de cosas, como vemos la facilidad que tiene para subir. Me parece que en la final de la primera temporada hubo una especie de ascenso similar y Karim dominó totalmente la competencia. Ahora ya tiene el segundo banderín, se dispone a descender y empieza a aclarar, empieza a justificar un poco más su ventaja el equipo rojo. Se saca la seguridad, ahora sí empieza por el puente. Karim Barreiro llegando, toca la campana y ahora salió Paola López. Es la paraguaya, aún Jocelyn está complicada. Y es la bandera de arriba. Tomó más la bandera, ahí Jocelyn y esos son segundos muy valiosos que pierden. Tomó la segunda y es lo que comentábamos, por reglamento debe ser tomada la bandera la parte más alta, porque eso es parte, digamos, de las reglas de esta prueba, el puente con Yumar y Mario fue el capitán, como todo capitán, como todo líder, a aclararle la situación, a animarla, a darle aliento, pero ya la ventaja que tiene el equipo rojo es bastante clara porque Paola ya está ascendiendo y se dispone a sumar el tercer punto. Tiene aproximadamente media vuelta de ventaja el equipo rojo. Muy bien, dos minutos, dos a dos, allá sale Jacqueline Gaete. También ya está Paola. Bien, bien, Paola, ahora sí lo hace rápidamente y empieza. Parece que funciona mejor el equipo rojo bajo presión, porque siempre que vienen de perder o de una jornada que no fue del todo positiva para ellos, como que sacan fuerza donde no la tienen, sacan ese corazón, esa garra, mejoran el rendimiento y se recuperan inmediatamente en la siguiente prueba. Sí, es lo que pasa con el equipo rojo. Ahí está Paola López, saliendo con todo en esta escalera. Ya, ya se avisa también Alex, toca la campana y salió Alex Paredes, quien comenzó diciendo que no estaba muy contento con sus compañeros, con sus competidores también, porque estaban aquí y celebraban, pero acá es donde se demuestra, no solamente lo que se dice, sino lo que se hace en la competencia. Tuvo un poco de complicaciones Jacqueline Gaete en el equipo amarillo. Lo que tú decías, uno puede estar no satisfecho con su capitán o con su líder, pero a la hora de la competencia, tú no puedes echarte para atrás porque no solamente estarías quemándolo o haciendo lo que ha armado tu capitán, sino a ti también, es un trabajo colectivo, es un trabajo en equipo y acá está en juego todo para todos. Vemos a Mario como buen capitán, como buen líder en lo que hablamos. Sigue animando, sigue alentando a sus compañeros, sigue dándole toda la fuerza posible, como deben ser las indicaciones, porque eso es lo que hace un capitán, es un amigo, es un colega, pero también es un líder. Así es, 3 minutos por 22 segundos toca la campana Alex Aviora, el miriano Yanneseni, todo esto es en relevo. Es que es la forma, como tienen que hacerlo, trabajando en equipo, dejándolo todo en cada uno de los momentos. Allá sigue Ricardo, Ricardo Delgado, quien le va bien en esta competencia, en el YUMAR. Emiliano Yanneseni empieza también el trabajo de ascenso, cuando ya Ricardo está bajando, esto sigue 4-3 a favor del equipo rojo, cuando tenemos 3 minutos por 45 segundos. Parece que le estaba costando inicialmente a Emiliano colocarse el Arnés, pero ahora ha mejorado su ritmo, logra ascender, toma el banderín, y sigue manteniendo cierta ventaja del equipo rojo, aunque parece poco a poco disminuirse, gracias al excelente trabajo que hizo Ricardo Delgado, que fue muy rápido en sumar el punto para su equipo. Allá está Andrés Gil, él también estrenándose, aquí en el YUMAR. Emiliano está complicado. Ahora sí, quizás la misma ventaja con la que inició el equipo rojo, no es igual ahora, porque con unos segundos, les metaron con el desenvolvimiento allá de Emiliano. Toca la campana y ya salió Roca 7, y Andrés Gil sigue en ascenso. Sigue teniendo una ventaja de 5-4 el equipo rojo, pasamos la barrera a los 4 minutos con 25 segundos, y vuelve el capitán, vuelve Eder Larroca 7, por el equipo, tuvo un ascenso fácil, tuvo un espectacular ritmo en su primera pasada, veamos si logra repetirlo, se cuestionaba por parte de Alex León Paredes su liderazgo. Ahora vemos que de igual manera está teniendo un ritmo espectacular de ascenso, toma el banderín, y no está dispuesto a dejar perder la ventaja que tenía su equipo hace unos segundos en esta competencia. Así es, 4 minutos con 47 segundos, allá va Roca 7. Él tiene la responsabilidad sobre sus hombros, el equipo rojo, el saber liderarlo, también el formar, y todo arranca desde la cabeza, y él es el comandante en este equipo. Allá está Mario Vélez, saca una vuelta de ventaja el equipo de Roca, el equipo rojo. Allá está Karim Barreiro, allá está Mario Vélez, yo soy inicialista. Buen trabajo, y es una buena competencia en este momento. Sí, definitivamente la competencia estaba bastante rellida, bastante cerrada, pero ahora con esta vuelta de ventaja que tiene el equipo rojo, Mario disminuye un poco porque tiene excelente ritmo, pero Karim Barreiro, como es costumbre, y como lo decía el propio Roca, está nominada, pero sabe competir bajo presión, no solo por su fortaleza física, sino también mental. Excelente ritmo el de ella, y casi no pierde tiempo, sigue manteniendo una ventaja de casi una vuelta completa, el equipo rojo ahora sumando el séptimo. 7 a 6 a favor del equipo rojo, 5 minutos con 37 segundos, Jocelyn encalada, allá está Paola López, la aguerrida competidora de Paraguay, allá va Jocelyn, y también se da aliento, se da ánimo. Preocupados los competidores del equipo amarillo, le está costando a Jocelyn también, escalar le está costando el ascenso, como le ha costado a otros, y ahora es Isabel Mestanza, quien se acerca para darle ánimo a Jocelyn, para darle indicaciones, mientras que la Roca sigue ahí, dándole el apoyo a Paola, Paola tiene un ritmo de ascenso espectacular, agarra el banderín, y parece a estas alturas muy, pero muy difícil, que no sea el equipo rojo quien se lleve esta primera competencia. Mira, hay un factor que me llama la atención, el equipo rojo está solo Roca 7 apoyando a la Paola, pero en el equipo amarillo, no solamente está Mario, sino que también está Isabel, también está allá Yulia Mamonova, pero acá, en la parte donde se encuentran ellos, solamente estaba Roca 7. Campanada para el equipo rojo, y está 8 a 6, hasta el momento, 6 minutos con 30 segundos. Viene nuevamente Alex León Paredes, hay que ver si él también puede respaldar lo que él dijo, él dijo que él sentía que no era la Roca el capitán correcto, sin embargo, la Roca respondió, diciendo que sea como sea, él se ganó de esa capitanía. Ahora vemos que le costó inicialmente colocarse el arnés, sin embargo, el ritmo de escalada es espectacular, y sigue sumando como decíamos, acá no hay individualidades, no hay individualismo, todos tienen que sumar para un colectivo mayor, y así él no esté totalmente de acuerdo con la Roca, esto es una competencia de equipo, y él participó por el Rojo, que es el mismo que él. A partir de este momento, señores, estamos en el último minuto de competencia, allá es cuando empiezan a acelerar más, Jacqueline Gaete, ya la vemos en el ascenso, se cae, ahí tiene problemas, con la escalera, con el puente, directamente, Alex León Paredes, allá salió Emiliano Gianniseli, 9 a 7, 7 minutos con 16 segundos, Nicolás. Un poquito más de 40 segundos, la ventaja ya es casi inalcanzable, es casi irrecuperable, el trabajo y el ritmo, especialmente en ascenso, y en escalada del equipo rojo fue espectacular, tuvo muchos problemas, el equipo amarillo no solo en ascender, sino muchas veces en colocarse el arnés, ahora vemos Emiliano, está subiendo, también por el otro lado lo vemos a Ricardo, sin embargo, a estas alturas, faltando un poco menos de 23 segundos, tiene excelente ventaja el equipo rojo, y parece que serán definitivamente los ganadores de esta primera prueba. Último segundo señores, allá Ricardo Delgado, buen trabajo, está haciendo, no sube, lo tiene que hacer porque estamos en los últimos 10 segundos, no le va a alcanzar el tiempo, 9 a 8, a favor del equipo rojo, allá sale Emiliano, ingresa y cantamos los últimos 3, 2, 1, tiempo, 10 a 8, y la primera competencia de la tarde, del día, la gana el equipo rojo.